Bueno, gente, bienvenido a todos. Me veo todo agregadito, ¿eh? ¡Qué silencio! Bueno, Luna, bienvenida. Y Ernesto también, ¿no? Así que, ¿es la primera vez o no? Primera vez que vengo a la vez. Ah, vale, 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 vale. ¿Ves? Yo no, yo no. No, no, sea por eso mismo. Así que nada, darles la bienvenida. Hemos entrenado los sábados, que habitualmente no hacemos actividades. Hemos entrenado los sábados y yo creo que nos va a empezar a gustar porque le da vidilla. Así que nada, quiero dar la bienvenida a todos en nombre de Caótica y a ustedes en especial para que disfrutemos este momento que tiene que ver con la poesía, tiene que ver con el pensar y tiene que ver con esas cosas de sentir, ¿no? Entonces, agradecerlo y disfrutemos este encuentro, esta charla, este debate y nada, empezamos. Muy bien. Parecemos catautores, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, vamos a arrancarnos. Sí, a ver si... Nuestra versión de estéreo. Eso, acércalo más, si quieres, cualquier cosa. ¿Se oye? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? Hola. A ver. Hola. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Hola? Sí, hay que estar más cerca. Sí, hay que estar cerca. Pues loco. Ah, vale, perfecto. ¿Así mejor? Sí, vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por haber venido este mediodía a pasarlo con Ernest y conmigo en Caótica. Es mi tercera vez en esta librería y siempre me hace muy feliz veros por aquí. Yo pensaba, hubo... Si vuestra relación fuera pistolar y no telefónica, quizá podríamos echarnos las culpas el uno al otro para ahora revisar por qué estamos aquí realmente. Yo un día, en una conversación telefónica, entendí que Ernesto nunca había estado en Sevilla y dije, pues ahora que tenemos libro nuevo cada uno, aprovechamos y vamos y lo presentamos y conoces Sevilla y te la enseño yo, que como almeriense me la conozco muy bien. Entonces, pues eso pasó. Yo llamé a Caótica, organizamos un fin de semana sevillano y con la mala suerte de que Ernesto sí que había estado muchas veces en Sevilla. Tengo familia de Sevilla, sí. Y entonces, pues nada, yo pensaba que esto iba a ser como algo hiper mega novedoso, entonces lo único quizá novedoso es nosotros aquí en Sevilla juntos, que también está bien. Sí. Digo lo de la relación epistolar, porque en realidad Ernesto y yo sí que hemos tenido durante muchos años relación epistolar. Si revisamos nuestra amistad, que se remonta a 2008 o 2009, pues hay una larga lista de mails en épocas muy violentos, en épocas más amorosos, en épocas de puro, pura intercambio de referentes y de lecturas y ahora pues es un poco extraña, pero también sigue formando parte de ese compartir bibliografía. Yo creo que nuestro intercambio epistolar es fundamentalmente bibliográfico, por así decirlo. Y esto conecta con los dos libros que hemos sacado este año, en su caso Pericción o de la libertad, en temas de hoy, en el mío Un amor español, en la villa Varsovia. Conecta porque en parte en los dos libros hay de eso. Centrándome específicamente en Pericción o de la libertad, que es la segunda novela de la trilogía platónica de Ernesto. Es una historia que solo conocemos a través de la persona que cuenta, que narra esas cartas, que escribe esas cartas. Viniendo en el tren pensaba que hay muchos tipos de cartas, ¿no? Hay muchos tipos de epístolas, hay muchos tipos de literatura epistolar. Entre ellos está la de quien escribiendo a alguien sugiere y de esa manera propone una respuesta. Y por otro lado está la que creo que hace Pericción al contar su historia, que es no sugerir sino imponer también su relato, es decir, zanjar muchas veces e imposibilitar muchas veces la respuesta. Cuando ella quiere una respuesta, es una respuesta que ya ha pedido, ¿no? Es algo que ella ya ha pedido. Pericción es una estudiante que vive en París, acaba de mudarse a París, ella es estadounidense, de familia griega y entre sus muchas obsesiones está una cierta reivindicación feminista de la época, mayo del 68, París. Y sobre todo su pasión por René Vivian, una escritora inglesa pero que escribía en francés y que se cambió el nombre a René Vivian para ser más francesa todavía. Y esa escritora francesa, René Vivian, esa poeta sáfica, es un poco la que estructura también el trabajo intelectual de Pericción. Y esa persona además, esa René Vivian, esa poeta, es la que se cruza en nuestra correspondencia más o menos de la pandemia, más o menos de mayo, abril-mayo de 2020, porque además yo también la empiezo a leer por mi cuenta, gracias a Gilda Dulítel, etcétera, y a otras escritoras sáficas, y es en ese momento cuando creo que más allá de cuándo podamos decir que empezó tu Pericción o que empezó mi amor español, más o menos en esas semanas, intercambiando nosotros datos sobre el ejemplo de la amistad, sobre las escritoras lesbianas de París, 1900, etcétera, más o menos ahí es cuando empieza yo creo un poco una especie de semilla de lo que luego serían tus cartas de Pericción y las mías de un amor español. No sé si tú lo ves igual. Sí, yo me había traído para empezar esta charla un poema de Almutamid, el último rey de taifas de aquí de Sevilla, del siglo XI, que antes de que pida ayuda a los almorávides con ese lema de que prefiere ser camellero con los norteafricanos a porquerizo con los castellanos, escribe, tiene muchas cartas, sobre todo a una de sus preferidas, del harén, y en concreto le escribe esta carta, esta carta poema que dice lo siguiente, me da envidia esta carta porque te está viendo lucero de flores, quisiera ser yo la carta observada por radiantes ojos. Y esto conecta con una cartela que leímos ayer en la exposición que está teniendo un éxito tremendo en Madrid de Leonora Carrington, Leonora Carrington se casó tres o cuatro veces con personajes muy pocos recomendables, empezó muy bien con un tipo que se llama Max Ernst, el apellido sobre todo me gusta muchísimo, y luego fue divorciándose y casándose con incluso un tipo llamado Emérito Chiqui Vice, de verdad se llamaba así el tipo, y no sé si fue con este Emérito Chiqui Vice que estuvo viviendo en Nueva York, y aunque vivía en el mismo piso, se escribían cartas y se las pasaban por debajo de la puerta. En la exposición hay alguna de esas cartas, se cuenta la cartela que ella escribía principalmente en francés para poder rellenar más folios, porque en francés las palabras son más largas que en inglés, aunque los dos eran ingleses, y en esas cartas ella misma reflexiona sobre la rareza o extrañeza de componer cartas para alguien que vive en tu misma casa. Si en Periccione hay un juego con el formato epistolar, porque tan solo se leen las cartas de una de las partes, y así el diálogo por escrito se convierte en un monólogo, en Un Amor Español también está esta cuestión de escribir a un tú poético o lírico que en ocasiones está lejos, efectivamente, pero que a veces está muy cerca. Entonces, bueno, quizás tengamos que explicar esto de que nuestra relación es principalmente telefónica. La cosa es que nos llamamos aproximadamente todos los días a esta hora, sí, ahora es cuando debería ser la llamada. A ver, un momento. Bueno, una de las cosas que he descubierto leyendo, buscando poemas epistolares es que, según mi opinión, y no sé qué pensaréis vosotras, la poesía es fundamentalmente epistolar. Venían leyendo estos días a Sor Juana Inés de la Cruz, una edición que preparó Visor, y en esa edición cada una de las introducciones explica a quién está dedicado ese poema. Si vamos a ediciones de cátedra de clásicas y de clásicos, muchas veces una de las notas a pie, de las innumerables notas a pie de las ediciones de cátedra que existen, es precisamente sobre a quién están dedicadas esos poemas que ahí aparecen. Pienso, por ejemplo, en el famosísimo de Marina Esbetayeva, de la tentativa de celos, ese tú que muchas veces no necesita explicación de quién es cuando lo estamos leyendo, de repente los filólogos le dan una explicación también a quién es como para completar el sentido del poema. Entonces, una de las cosas que me planteaba también, pensando en nuestros respectivos trabajos y sobre todo también en Periccione, es si tú crees que en esas innumerables cartas que hay en el libro, Periccione escribe a su hermano, a su madre, a su mejor amiga y a su directora de tesis, si alguna vez tú escribiendo una carta, tú sabiendo a quién estaba dirigida, si alguna vez te perdiste incluso, y priorizaste lo que ella quería expresar sobre su nueva vida, sobre sus obsesiones, sobre su locura, porque es un personaje además al que iréis viendo cómo se le va yendo un poco también la pinza en algunos momentos, si en algún momento tú sentiste la tentación de prescindir del tú al que ella escribía. Sí, totalmente. De hecho, inicialmente iba a ser un libro con formato epistolar, las cartas iban a ser simplemente una pequeña parte dentro de un conjunto de entrevistas, conversaciones, siendo una trilogía platónica, pues el asunto del diálogo era fundamental y digamos que se impuso casi como una carta revelada, como una carta otorgada, la necesidad de hacerla en formato epistolar y muchas temáticas que yo no pensaba tocar y que luego se convirtieron en centrales, simplemente vinieron también de la necesidad mía de expresar, pues por ejemplo, el hastío respecto a la universidad. No sé en qué carta a la profesora o al hermano empieza todo el tema de la crítica, la denuncia de los profesores, de los directores de tesis y pues sí, esto era una carta un poco a mí mismo, hace ya, no sé, seis, siete años más de los que quisiera reconocer, que empecé la tesis doctoral y fui viendo un poco también esa institución por dentro y sin comerlo ni verlo se convirtió en una novela de campus. Lo que pasa es que el campo que abarca Perictyone no es el coto cerrado a las afueras de la ciudad, sino el conjunto del mundo. Claro, si tú estás estudiando y tienes correspondencia con gente de Estados Unidos o de República Checa, pues en el fondo tu campus no se circunscribe a la ciudad en la que estás viviendo. Y esto conecta con algo que me ha sugerido tu intervención, que es la tesis de Peter Sloterdijk en Notas para un parque humano, donde dice que todos los clásicos grecolatinos eran en el fondo cartas a los amigos, porque la idea de publicar, de sacar un libro en la antigüedad consistía en hacer copias para mandárselas a los amigos. Se decía de Cicerón que tenía casi 20 esclavos dedicados tan solo a copiar sus propios libros y hacer copias de los ajenos, porque en el fondo era una cosa, insisto, casi de chismorreo puesto por escrito, que se iba transmitiendo. La propia Seison Agon, la autora clásica del libro de la almohada japonés, la última de las anotaciones, cuenta cómo se puso a escribir ese libro porque sobraron unas resmas de papel de las crónicas del emperador, que se escribían en chino, y se las dieron para hacer una almohada. El título, el libro de la almohada, no es porque lo guarda debajo de la almohada, sino porque, en fin, con ese papel iba a hacer en el fondo un libro en el que acostarse, dormir y soñar. Y bueno, sin más, por ahí ya no sé qué coño, cómo conecta esto con lo tuyo. Yo voy lanzándote cartitas, yo te voy metiendo fichitas, te voy lanzando mensajitos y tú interpretalos como quieras. Y yo lo tengo que bajar al tema de la carta. Claro. Gracias. Bueno, conecta, porque también me preguntaba yo, son, al fin y al cabo, las estructuras... Tú, por ejemplo, has sido la primera vez que has puesto... Siempre pones una pequeña dedicatoria al principio, pero me pregunto si el hecho de que casi todos los libros de todas las personas que existen en el mundo, y sobre todo hoy, en el que parece que si no pones 20 citas en la primera página y una dedicatoria en la segunda y luego un agradecimiento en el final, parece que no has publicado un libro, ¿no? Y esto yo como editora me lo encuentro constantemente, cuando te llegan manuscritos y son más largos los agradecimientos que el propio manuscrito. Pero la cuestión es, el hecho de que haya dedicatorias en los libros significa que todos los libros son cartas, yo vuelvo a mi tema. Sí, sí, sí. Sí, claro. La dedicatoria inicialmente pues era la carta al mecenas que financiaba la publicación del libro, y de hecho uno de los argumentos que esgrimen los iconoclastas que quieren atribuirle la paternidad del Quijote no a Cervantes, sino a Luis Vives, lo cual es una locura, porque querría decir que Luis Vives... Hay algunos que dicen que Luis Vives escribió el Quijote, la Avellaneda y la segunda parte, lo cual sería una genialidad porque cita libros que se publican 20 años después de su muerte. Bueno, y habla del propio Cervantes y de la batalla de Lepanto, que sucedió 15 años después de que él muriera, pero bueno, Luis Vives era un grande, no tan grande como para hacer eso, no se conoce de él prácticamente obra en castellano, total. Que uno de los argumentos es la carta, la carta... Lo más importante del libro era la carta dedicatoria, y Cervantes, no sabemos muy bien por qué, la plagió. La carta dedicatoria que él hace a el duque de Béjar, si no recuerdo mal, es muy extraña para los... para el canon de la época, porque la casa de Béjar ya estaba en decadencia, esos son los argumentos que se esgrime, en la época de Luis Vives estaba en bonanza y Luis Vives era amigo del duque de Béjar, y además el contenido está plagiado. O sea, que eran en fondo cartas que muestran en el fondo como las emociones íntimas, lo que se considera más personal, en el fondo está lleno de clichés. Hay un pasaje del Mambo Barí de Flaubert, que cuenta cómo muchas veces intentamos expresar nuestros sentimientos y es a través de esos clichés y esos lugares comunes, como si fuéramos osos tocando tambores a la luna. Esa es la metáfora que utiliza Flaubert, somos como osos tocando tambores a la luna, lo cual tampoco me parece demasiado cliché, yo no sé cuántos osos han visto ustedes tocando tambores a la luna. Bueno, sí, pues aquí aparece el nombre luna, que es como te llamas tú, o sea, que perfecto. Siempre hay correspondencia. O sea, al final, una temática filosófica fundamental es el asunto de la correspondencia, ¿no? La verdad es la adecuación del intelecto a la cosa, la correspondencia de lo que uno piensa y de lo que está sucediendo allá afuera. En el contexto en el que vivimos, casi que la verdad es más bien la correspondencia social, el que esté adecuado, que sea correcto en el sentido de que haya una complicidad, un consenso establecido en el que los mensajes que van en una dirección vuelvan con un feedback, o con un like, o con un lo que sea, ¿no? Con un sello. Entonces, es lo máximo que podría decir sobre el tema de que los libros son siempre cartas. Son evidentemente cartas al lector. Es una especie de ultimátum o de memorándum enviado a un público que uno no conoce. Justo, esto me hace, me lleva también a, cuando has dicho lo íntimo y lo manido o lo me hace pensar también en lo cursi o lo que hemos asociado, pues eso, ¿no? Algo tan íntimo que no merece la pena ser ni siquiera literatura. Yo creo que esto también está, tienen parte, hay un reclamo también ahí en tu libro. Recordemos que toda la trilogía de Ernesto, las protagonistas son mujeres y aunque de una manera tal vez velada porque lo que importan son otros temas al final, también hay una cuestión, ¿no? También se cruza, ¿no? El pensamiento sobre la cuestión de género, me parece. Y en ese sentido me me gustaría leer un pequeño texto de Mariana Gadella, que es una traductora del griego y del latín y filósofa argentina, que lo voy a leer casi como todo el trozo porque creo que merece la pena. Ella está sobre esto de lo mínimo y sobre esta cosa de convertir algo que nos han dicho que es pequeño y que es inútil y que está solo reservado para los sentimientos más sencillos, precisamente en un género literario. Habla de Safo y ella cuenta que para, bueno, la teoría de esta filósofa es que para ella Safo es la que pone voz a muchas de esas mujeres de los mitos a las que se les cortaba lengua, se les impedía hablar, etcétera. Como que de repente la figura de Safo, el de Y yo dije, ese poema que además tú has estudiado también, sobre el que has impartido alguna clase, pues en ese momento ella como que abre la voz para que la puedan abrir muchas. Y esto es muy curioso. Dice, como dijimos más arriba, en el fragmento 16, Safo recupera la palabra que había sido arrebatada a las mujeres. A través de ese gesto abre un nuevo espacio de enunciación y redefine un modo alternativo de comunicación. Para comprender esto podemos analizar lo que dijo Antífanes en Safo, la comedia que escribió sobre la poeta cerca del año 350 a.C. Lamentablemente la obra se perdió, sin embargo, a partir de algunas referencias presentes en el banquete de los sabios de Ateneo de Naucratis, sabemos que en esta comedia Safo aparecía en escena y pronunciaba un acertijo. Cito, existe una criatura femenina que protege a sus crías en su propio vientre. Aunque mudas, a través del oleaje del mar y de la tierra firme toda, lanzan un grito resonante a cualquier mortal que deseen. Es posible que las escuchen quienes no están presentes, aunque sean sordos. Y sigue María. Dice, el otro personaje de la comedia de Antífanes era el padre de Safo. Este intenta resolver el acertijo y propone que la criatura femenina sea la ciudad y sus crías mudas, los oradores, que gritándose unos a otros se reparten el dinero que ganan ante una audiencia que los mira con desconcierto sin llegar a comprender lo que dicen. Safo rechaza la solución y explica que los oradores no pueden ser las crías mudas de ninguna ciudad, ya que a cambio de dinero, estos enseñaban a los ciudadanos a usar la palabra para lograr la persuasión y así alcanzar la victoria con los debates que tenían en lugar en la asamblea. Como su padre no lo logra adivinar, Safo termina por desvelar la solución del acertijo. Y bien, la criatura femenina es la carta que lleva dentro de sí a sus crías, las letras. Aunque mudas, éstas hablan a quienes están lejos, a cualquiera que deseen, y puede suceder que alguien, aunque esté casualmente cerca del que lee, no escuche. Y voy a leer el final del texto porque merece muchísimo la pena, perdonadme. El acertijo presenta la palabra oral como una metáfora de la palabra escrita. Aunque las letras escritas en una carta son mudas, tienen la capacidad de hablar, es decir, comunicar a quienes las leen. Por eso pueden ser escuchadas, leídas, por quienes están lejos, están ausentes o son sordos. El enigma de Safo y la solución que propone su padre permiten caracterizar los modos de comunicación. Por una parte, la palabra oral de carácter público es la herramienta de los oradores que se enriquecen en las ciudades proclamando discursos que la gente no comprende. Por otra parte, la palabra escrita de carácter íntimo, pequeña, conquista de quienes se dedican a escribir cartas cuyo contenido privado sólo puede ser comprendido por los destinatarios del mensaje. Y ya termino. La carta representa un nuevo modo de comunicación asociado con lo femenino que desafía el orden simbólico dominante. Es un documento de secreto y protección que escapa a la lógica de la comunicación explícita, directa y belicosa que es propia del varón y que domina la oratoria, la política y la guerra. Al igual que el deseo, la carta desafía un límite, guarda una paradoja. Las letras que se alojan en su vientre son mudas, aunque pueden hablar a gritos cruzando todas las distancias. Está muy bien y además conecta efectivamente con la importancia del tú lírico en la poesía lírica, porque claro, en Homero el único tú que hay es la musa, la musa que va a inspirar o que va directamente a dictar el contenido. Mientras que en Safo continuamente hay un tú que no es divino, sino que es un tú mortal. Yo os digo que alguien se acordará de nosotras o cómo me parece un dios, aquel que está a tu lado, etc. Y esto conecta, insisto, con lo que tú traes entre manos y también con la cuestión de género en tu trilogía. Porque claro, lo mío es la segunda parte de una trilogía platónica, pero tú también es una segunda parte de una trilogía que no sé si quieres revelar su contenido. La trilogía del macho, efectivamente, que empieza con poesía masculina, sigue con un amor español y terminará con un libro de título todavía desconocido, silencioso, anónimo. Adivínenlo ustedes cómo va a ser la tercera. También títulos irónicos, eso es interesante. Títulos que tienen un girito. No sé, háblanos tú un poco de eso. Háblanos un poco de la ironía y del humor. Porque claro, quizás digamos que se le suele atribuir a este tipo de literatura íntima un componente digamos muy sentido, pero en el sentido más dramático o trágico del término, cuando lo más privado que existe es el humor. Y lo menos traducible probablemente es el humor. Entonces, háblanos un poco de eso. Sí, sí, justo... Del humor en tu poesía. Ah, bueno, no, habla lo que quieras, pero vamos, que... ¡Habla, musa! ¡Habla! Ah, tengo grabado. Sí. Justo lo que dices en la presentación de Un Amor Español en Barcelona, sobre todo hablando con Paulina Flores, que ella además, bueno, que ella presentó, está todo mezcladísimo, o sea, es más endogámico todo esto y posible. Que además se llama Flores, hay muchas flores en tu libro, ¿no? La gente está viendo Triangulaciones que es Illuminati. Mi madre piensa que yo aparezco en la portada de Un Amor Español, dice, yo noto tus curvas en aquella portada. Y digo, pues hay otro hombre con esas mismas curvas, o mujer, o vete tú a saber qué, porque no soy yo, creo. O sea, porque me han pillado un robado que nunca reconoceré que es el mío. No, 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 es una ilustradora francesa que no tiene... Bueno, que creo que... ¿Qué crees que no me conoce? Todo se andará. Bueno, la cosa es que hablábamos del humor y precisamente hablábamos de eso, ¿no? Que ella había detectado, en comparación con otros libros míos, incluso con autoras que yo suelo leer y a las que hago referencia constantemente en mi día a día y en mi escritura, había detectado un humor que no... que le parecía extraño. Y entonces yo me di cuenta en ese momento de que a mí, por escribir por temas íntimos, de temas sexuales, de temas eróticos, etcétera, muchas veces me dicen esta cosa de Luna se desnuda cuando escribe, ¿no? Y yo realmente nunca me he sentido desnuda escribiendo sobre esos temas, en parte porque suelo escribir en pijama. Pero donde sí que me he sentido más vulnerable, más que desnuda, es cuando he tratado de introducir el humor en algunos de estos temas, ¿no? Y precisamente porque yo siempre he pensado que no hago ni puta gráfica. Eso, uno. Y dos, que eso sí que me dejaba como en una posición como mucho más... como que a lo mejor no... si yo de repente introducía el humor en un tema muy hondo, que para mí era muy hondo, de repente pues eso no... ni siquiera yo misma. No que me fuera a tomar en serio un lector o lectora, sino yo misma no me podía tomar en serio, ¿no? Y yo creo que me ha costado mucho quitarme eso y en parte creo que me he quitado también ese peso escribiendo ensayo. Porque creo que en casi todas las... o sea, escribiendo periodismo sobre todo, ¿no? Y después escribiendo ensayo. Y yo creo que esa faceta que se ha colado... yo me considero antes poeta que periodista o ensayista porque es el primer género que empecé a escribir, cartas de amor en forma de verso, de hecho. No voy a despedir a quién. Pero esas... o sea, de repente ese género que es el que más propio es de mí, de repente en los últimos años escribiendo narrativa, escribiendo ensayo, he visto cómo se me han ido... cómo todo eso se ha ido metiendo en la poesía. Y cuando de repente releo lo que he escrito, ya me he de repente ya no sé qué soy, si soy poeta, si soy ensayista, si soy narradora, porque creo que todo está muy, muy, muy mezclado. No sé si a ti te pasa lo mismo con lo que siempre te... yo he visto cómo se quejan algunos de tus seguidores, ¿no? Ah, no, ponte con el sistema filosófico, que tú no escribes más novelas, ponte ya en serio con tus temas serios, filosóficos. ¿Cuánto hay del filósofo Ernesto Castro en las cartas de Pritione? Nada. Pues sí, yo diría que eso, que en el fondo, pues para mí la ironía es fundamental. Y en este libro quería también introducir un elemento un poco más dramático, trágico, comparado con Jantipa, que era un libro situado en Auschwitz, donde se hacían bromas y se terminaba prometiendo al final una ración de pescadito frito. Era, en vez de, oh, le demos un gallo a Asclepio, pues era, oh, te debo una ración de pescadito frito, eso era lo que se ofrecía al final de de Jantipa del morir. Pues en Pritione he querido que haya una trama un poco más dramática, aunque evidentemente pues hay unas ironías. Ya sabes que entiendo que la ironía no tiene tanto que ver con el humor. Una cosa es la comedia, que es que los libros terminen de manera feliz. Otra cosa es el humor, que es un poco el estado anímico, la teoría de los temores de la medicina antigua. Y otra cosa es la ironía, que es que uno, que las intenciones o el discurso de uno no coincide con las acciones o con los efectos de esos actos. Entonces la ironía es un mecanismo literario o narrativo fundamental, que uno intenta ciertas cosas y no las consigue. Entonces puede haber, las tragedias son irónicas. La ironía es que precisamente los héroes que se resisten al destino son los que lo cumplen más puntualmente o taxativamente. Entonces yo quería hacer un libro que Pritione, que tuviera ese componente dramático y trágico, pero sin necesidad de comedia. Es un libro que yo creo que termina mal, aunque Pritione piensa que te está terminando bien, por ejemplo. Claro, y esto, volvemos a la locura. También en... Que también conecta con tu libro, porque tu libro curiosamente ha sido leído por algunos no como un amor español, sino como el comienzo de una decepción española. O de una... Bueno, esto a lo mejor es una lectura... O sea, hay mucha gente que ve tu canto a este amante bandido del barrio de Arganzuela como la glorificación de un tipo de amor precisamente no recomendable, o no óptimo, o no puro. O sea, que lo que estás retratando también tiene un girito irónico. Ya. No solamente en el título, sino en el propio contenido. Sí, bueno, en parte también aquí es donde venía con lo de la locura que conecta con Pritione. Las... No... Yo creo que no hago spoilers si digo que conforme van avanzando las cartas de tu novela, pues, se va... Se va encontrando a un personaje cada vez más... Libre, pero al mismo tiempo más loco, que si es que no es sinónimo. Claro. Y en tu libro igual. Sí, 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 no. O sea, para mí la importancia de dar rienda suelta a todas las pasiones y de no cortarme un pelo, y de decirlo todo, e incluso de... Si me corto un pelo es cortándome a mí misma, ¿no? Hay como... Todo el poemario está dividido por rayas, ¿no? Rayajos que van cortando los versos casi como... Como quien... Como quien se corta a sí mismo para sentirse vivo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Como esa adolescente que... Que yo también he sido... Que te haces... Que quieres tener cicatrices para ver qué pasa con tu cuerpo, ¿no? Entonces esa locura a mí me interesa mucho y me hace pensar en una cosa que... Que leía estos días de... Eh... De Teorán. Eh... Y que te he enseñado antes, que es cuando él se queja de las cartas que le mandan a él sus fans. Mmm... Sí, sí. Dice... Que es que es muy divertido esto. Dice, las cartas que de vez en cuando recibo de desconocidos deberían haber ido dirigidas a un psiquiatra. Mi mayor error es el de contestarlas. Y al hacerlo, aumento el número de los pesados a mi alrededor. O sea, Teorán siempre tan alegre, ¿no? Eh... Incluso para con sus pobres fans, eh... Esto me hace pensar en la primera carta que me mandaste tú en 2008, que era una carta un poco también de... Sí. Un pesado a mi alrededor, ¿no? Pero bueno... Sí. Todo hater es un lover en potencia. Sí. O es un lover deseante, ¿no? Un wannabe lover. Sí. Entonces, yo ya pasé de ser un hater. Ya he DJ evolucionado, he pasado desde la condición de becario del amor. Eh... Ya estoy doctorado, ¿eh? En estas... En eros. No, pero aparte de las... De la complicada relación epistolar con personas que a lo mejor te conocen mucho, te han leído, te aman, o significas algo para ellos en su vida, eh... Y tú no sabes quiénes son. Tú solo les puedes poner la carta... Una cartita en la frente, ¿no? Como en el juego este de... Este, ¿no? De adivinar quién es. Tú solo puedes poner, esta persona me ha leído, y además a saber cómo me ha leído, ¿qué sabe de mí, no? Es decir, ese intercambio epistolar es muy, muy, muy complejo muchas veces. Y... Pero justo después de esto que dice aquí Cioran, estos son sus cuadernos personales que están en Tusquets, me parece, dice, para escribir hace falta pasión. Ahora bien, yo me he dedicado a destruir ese resorte, para gran desgracia mía. No voy a leer más a los sabios. Me han hecho demasiado daño. Desearía haberme entregado a mis instintos, haber dejado que mi locura alcanzara su plenitud. Hice todo lo contrario. Tomé el disfraz del desapego, y el disfraz acabó sustituyendo al rostro. Digo que es curioso que esté tan pegado un aforismo, un pensamiento a otro, porque por un lado, habla o propone la queja, ¿no? De ese intercambio epistolar que no va a ser posible, porque él, sabes que tu interlocutor está loco, y al mismo tiempo, él habla de sí mismo como alguien que debería haber estado loco también, ¿no? Entonces, esto me parece que he conectado también con Periccioni, y con una cosa que a mí me pasa leyendo, me pasaba cuando leí por primera vez tu novela, que es con qué cuerpo recibirían las personas a las que les llegan estas cartas estas cartas, ¿no? ¿Qué haces cuando recibes una carta así? Y ya termino y te dejo hablar, y conecto con otra carta que he leído ahora en el tren, viniendo para acá. Me he empezado a revisar la correspondencia de Alejandra Pizarri, que sabes que yo siempre voy releyendo sus diarios y sus cartas una y otra vez. Y en la última que le mandó, bueno, en la última que le mandó antes de suicidarse a Julio Cortázar, dijo algo que me había hecho conectar con esta cosa como de el espacio de la carta como un espacio para dar rienda solita a la locura, ¿no? Porque es un espacio que está como con la idea del suicidio a tope, y dice, creo que no tolero más las perras palabras. Esa cosa de que ella ya no puede escribir, de que ya no puede ir más que hasta el fondo, ¿no? Esa cosa de que ella ya no puede escribir sus poemas, de que no, además lo dice en sus diarios, yo no quiero escribir, no quiero escribir ni siquiera mi diario, etcétera, etcétera. Pues estaba releyendo ella, el capítulo de Molly Bloom antes de suicidarse. Bueno, ella está como que ya no puede escribir sus poemas, ya no le caben más, o sea, ya no puede con más perras palabras, y sin embargo necesita escribir cartas, porque precisamente en esos últimos días de su vida, la mayor producción literaria suya era epistolar. Entonces, ¿crees que hay una diferencia entre las perras palabras de la literatura y las perras palabras de las cartas? No. Yo he tenido correspondencias con seguidores muy curiosas. Recuerdo que cuando me di de baja de las redes sociales empezaron a escribirme dos personas. Una se propuso escribirme un poema cada día, no suyo, sino copiarme un poema ajeno. La verdad es que estuve leyendo más poesía que nunca, gracias a... Lo primero era Batania. A lo mejor eras tú, incluso. No, la novia de Reneo Rabir. Claro, sí, efectivamente era Irache, la novia de Batania. Bueno, no vamos a entrar en la mitología bataniesca, porque nos llevaría mucho tiempo. Y el otro, el otro era un conspiranoico que creía en los protocolos de los sabios de Sion. A ver si alguna de esas personas está aquí. Bueno, pues le daré un abrazo. Porque, claro, yo habiéndome dado de baja a las redes sociales, como no me había abierto en mi vida un periódico, toda la información que yo tenía del mundo exterior era a través de un señor que me iba diciendo, pues los sionistas están planeando no sé qué... Entonces, claro, yo tenía que reconstruir la realidad a partir de las palabras de un loco y me... pero yo nunca le respondí, claro. Pero bueno, quiero que sepas, y va a haber este vídeo, lo va a haber seguramente, que por favor me vuelvan a escribir, porque desde entonces estoy ya desinformado totalmente y no sé qué pasa, me estoy perdiendo un montón de cosas maravillosas allá afuera. Bueno, total, que eso me recordó una historia que me contaste tú sobre Margarituras. Creo que fue Margarituras la que... Cuenta la historia tú, porque te la sabes mejor que yo. Recibía, no sé si todos los días o todas las semanas, cartas de un fan... Sí, qué ves. Sí, sí, como muy... muy encendidas esas cartas de un fan... O sea, ella ya era mayor, bastante mayor, y este hombre pues era muchísimo más joven que ella, y era alguien que estaba profundamente enamorado y que, bueno, que... y ella recibía esas cartas constantemente. Hasta que un día él, no sé cuántos años después, es que no me sé ahora todas las fechas, pero unos años después, él se hartó, Jan, Andrea se llamaba, se hartó de escribirle cartas. Sea Antonín hartó. Miren, para que vean, para que piensan, ¿cómo será la correspondencia o los coloquios privados? Pues muy malos. Bueno, en fin, ya está. Coloquio privado el que tengo aquí colgado. Sí. No sé qué estaba diciendo. Bueno, damos palabra al público. No, 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 termino lo de Jan, Andrea, y que hablen ellos, porque ya no soporto más esto. Bueno, la cosa es que él le escribía cartas, ella nunca le respondía, él dejó de escribirle cartas después de muchos años escribiéndole cartas, y cuando paró la correspondencia ella se puso tan nerviosa que le escribió en plan, pero, oiga usted, ¿por qué ha dejado de escribirme cartas? Y el otro, pero si nunca me respondía así ella, pero es que yo las quería recibir. Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Lo quieren. Lo quieren, sí. Y entonces, al final, pues se casaron. ¡Bravo! Un aplauso, por favor, que sea amor francés. Pensábamos titular esto como un amor francés, ¿no? Porque claro, mezclando el título de Pericción de la Libertad, situada en París, y un amor español, o sea que hemos terminado por donde queríamos terminar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Todavía tenemos tiempo, sí. Bueno, hola, felicidades por la presentación, impresionante, sobre todo el final. Hay en realidad muchas dudas, pero voy a intentar sintetizarlo todo en una. En estos tiempos hiper tecnológicos de la inmediatez, cómo pueden convivir dos conceptos como lo epistolar y la literatura. Y me explico. En los comienzos la literatura, curiosamente, era multimedia. Era oral, visual, y la palabra escrita, pues, desterró, de algún modo eso. En los tiempos actuales ocurre, de nuevo, una vuelta a esa prehistoria, pues, con las nuevas tecnologías, la red de los WhatsApp. De algún modo, los WhatsApp son el sustituto de las cartas. Es muy curioso lo que dijiste, que las cartas eran el espacio de la locura. Porque me recordaba a los clásicos WhatsApp que se mandan a las 4 de la mañana en estado de México. Un poco, una analogía, ¿no? Entonces, básicamente, lo que os quería preguntar es si lo multimedia está destinado a desplazar a la palabra escrita, o son dos realidades que podrán convivir en el futuro. La tesis de filósofos tipo Mauricio Ferraris es que el móvil no es una conquista de la oralidad, sino un triunfo más de la escritura, de la escritura como documentación. Y todos estos algoritmos e inteligencias artificiales que funcionan con bases de datos, en el fondo están expandiendo la escritura derridiana como el dejar huella, rastros, documentos, en última instancia. Y por ahí mi reflexión. Yo creo que el WhatsApp, como tú has dicho, es la sustitución natural de la literatura epistoral. En alguna presentación de mi libro he dicho que todo el mundo está metido en una novela epistolar, que es el conjunto de mensajes que se intercambia con sus amigos. Y hay que recordar que en el siglo XVIII los nobles que tenían a su servicio, insisto, sirvientes que se dedicaban simplemente a traer y llevar cartas, pues podían llegar a intercambiar tres o cuatro cartas. En las confesiones de Rousseau se cuenta como en el periodo final, cuando está siendo perseguido por la obturba multa, ofendida por la publicación del Emilio, se llega a intercambiar tres o cuatro cartas con no sé qué señora, madame, duquesa o marquesa, en el mismo día. Claro, eran cartas también de nuevo tridimensionales, porque aparte de lo que llevaba escrito el sirviente, pues el propio sirviente podía decir algo, podía llevar algún tipo de presente, pues a lo mejor había unas gotas de una flor o algún objeto dentro. Entonces la misma tridimensionalidad que tenía la literatura entonces la puede seguir teniendo a día de hoy y pueden convivir perfectamente el formato físico fetichista del objeto. Pues eso, el e-book fracasó. El e-book era un proyecto utópico en los años... Bueno, perdón, ¿eh? Pero aquí estamos ahora mismo en contra del e-book, ¿no? Quemen sus e-books. Pues nada, eso es lo que diría, que los e-books, al final el porcentaje de venta que suponen en el mercado editorial es un brindis al sol. No estoy tan de acuerdo. No estás tan de acuerdo, pero los datos lo dicen, ¿no? Sí, que cada vez se ven más e-books. No, no, pero a lo que voy es que esto me ha recordado también una especie de... O sea, me ha hecho pensar en la idea de privilegio también, el privilegio de lo epistolar, es decir, el hecho de poder tener sirvientes que le lleven tus mensajes a otra persona, pues no me quiero imaginar cómo podría ser vivir en una misma ciudad y querer comunicarse con alguien si no tenías todo ese dinero para poder pagar esas cosas, ¿no? Eso para empezar. Y luego, esto se traduce a la época actual porque aunque ahora podamos comunicarnos fácilmente, constantemente, si es que disponemos de esa tecnología, me parece que el género epistolar, que ha vuelto a estar bastante de moda en la literatura reciente, pienso en la novela Dónde estás, Mundo Bello, de Sally Rooney, que de hecho mucha gente no se creía, a mucha gente le resultaba inmenosímil esa novela porque había mails de 20 páginas, porque es como quién manda ahora eso. Yo creo que todavía eso existe, pero también a través del privilegio de tener el tiempo de poder escribirlo, porque cuando uno no tiene tiempo lo que hace es mandar una nota de voz por Instagram, ni siquiera abres el WhatsApp para comunicarte con alguien, ¿no? Entonces, la idea de privilegio también, el privilegio de poder sentarte a escribir tus pensamientos y el privilegio de poder sentarte a escribir tu locura, me parece que conecta un poco con esto. Y... Y sí. Gracias. Bueno, un poco ha habido de feliz, pero es verdad que hay algo como el epistolar que está de moda, ¿no? Y pues pensamos porcas como las hijas de Felipe, hay un montón de ediciones nuevas de lo que escriben las místicas, ¿qué está pasando para que el epistolar esté de repente? Bueno, yo creo que la pandemia tuvo mucho que ver. El hecho de estar encerrados y comunicarnos a través, pues eso, de tener tiempo para sentarnos a escribir lo que le queremos decir a otra persona, creo que tuvo bastante que ver ahí. Y es verdad, o sea, ahora, por ejemplo, yo estoy enganchadísima por recomendar cosas más del presente. El intercambio que tienen Andrea Toribio y Aloma Rodríguez, que ellas tienen el podcast que se llama La amiga eres tú, y aparte tienen como un... bueno, pues todas estas, el tiny letter y todas estas plataformas, ¿no? que te permiten mandar cartas a tus lectoras. Elena Medel ahora mismo también tiene una suscripción. Esto... aquí mismo en Sevilla yo estoy suscrita a Amalia Flores, que manda unas cartas estupendas. Es... yo creo que es una forma de... también de huir de la rapidez de las redes sociales, ¿no? Huir de la rapidez de las redes sociales, huir de... crear otros espacios que no sean... huir de Babelia, huir de... es decir, lugares de recomendación de libros más personales que no tienen que ser avalados por los grandes medios. y también quiero pensar que es una sustitución del blog. Es decir, quien usa... pues si ya el Kindle, según él, no lo usa nadie, pues imagínate Blogspot, ¿no? O sea, quiero decir, eso está muertísimo, ¿no? Entonces, en el momento en el que ya no se usan los blogs, una quiere seguir escribiendo y comunicándose, y una quiere seguir leyendo a sus compañeras. Entonces, esta forma de las cartas... me parece que es bastante... o sea, que es bastante evidente, ¿no? Que cuando muere el blog, vuelva... vuelvan a otras plataformas que nos permitan escribir cartas. Sí, sí. ¿Más? Tengo dos cuestiones. La primera en relación con pericciones. ¿Qué piensas de la... bueno, qué pensáis de la supresión de los manicomios en el 85? Pues la... en detenimiento, ¿no? Y la segunda, respecto a tu naturalismo benérico... La seriedad. La sistema. Viene aquí... La seriedad. El otro día estábamos viendo la exposición de Leonora Carrington y había un cuadro buenísimo, que el título era ¿Hablas en sirio? Y era un cuadro extrañísimo de unas figuras así como orientales. Lo recomiendo muchísimo. ¿Estás hablando? Sí. Bueno, entonces, vamos a la seriedad. Sí, sobre esta segunda reflexión, en el campo de la ética de la virtud, porque todavía no lo tenemos desarrollado, pero si va a tirar más por el lado aristotélico o por el contra, y como el tuyo, te vas a formar en McIntyre exprimando lo que es la comunidad y la tradición, perdón, la tradición y la... Sí, la tradición al fin y al cabo. Porque él desechaba lo... O sea, diciendo que exprimando la tradición podías luchar contra el relativismo puro, el elenismo, etc. Y bueno, eso era. ¿Sabes por dónde vas a tirar? Ni yo mismo lo sé, la verdad. Pero bueno, voy a intentar responder a la pregunta de los psiquiátricos y quizás conectarlo con el asunto este del intercambio pistolar. Yo no sé si con todo este auge de las terapias SI y de la acudir a terapia, etc., también existe la terapia o la cura por la palabra escrita. Y si hay... Yo lo pregunto porque no tengo ni idea. Si existen terapias de escribirte con tu psicoalista o con tu psiquiatra y que la terapia no sea oral, sino puesta por escrito. Pero supongo que sí que la habrá, igual que existe la arteterapia, que es que te curas haciendo cuadros infectos que serán luego quemados en Auschwitz, etc., pues también habrá escritura-terapia y la purificación a través de la palabra escrita. Entonces, por ahí iría la cosa. La abolición de los manicomios va de la mano de la medicalización de la sociedad que a su vez luego conduce al encumbramiento de los psiquiatras y psicoanalistas y psicólogos al estatus de intelectuales. Que una figura como Jordan Peterson sea el máximo intelectual de la alt-right desde los últimos años, indica, habiendo sido un Mindundi que escribió un libro sobre la Guerra Fría en el año 90 y tantos, cuando a Neil le interesaba, Maps of Meaning, que trata sobre el problema de la bomba atómica, de repente, cuando ya en su ancianidad le reivindican. ¿Por qué? Porque es un tipo que viene a darnos autoayuda, que viene a darnos la termaterapia, de pasar la disciplina, el autocontrol, etc. Por ahí iría la cosa. Y lo de Alastá y Marquintar, la ética, la virtud, la verdad es que ahora mismo no te lo podría responder. ¿Más preguntas? Podéis seguir preguntando sobre el naturalismo genérico, si queréis, no pasa nada. Si hay un clavo popular, yo respondo sobre el naturalismo genérico. Bueno, solo porque estoy obsesionadísima ahora con la poesía confesional, pero precisamente Robert Lowell, cuando escribió el libro que da nombre a lo que luego se convierte en la poesía corriente, que están ahí Silvia Plath, Dan Sexton, etc., a lo que se llama poesía confesional de los finales de los 50, es un libro que él empieza escribiendo precisamente porque su terapeuta le dice tu infancia la cuentas de escrita, y entonces él que ya tenía herramientas de poeta, es decir, el que ya era escritor, convierte ese ejercicio, pervierte el propio ejercicio de curación y lo convierte en... Es un poco lo de Garda von Bingen, ¿no?, de tú ponte a escribir lo que yo te diga, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. A lo largo de la conferencia se ha hablado de... Bueno, llamar a esta conferencia es demasiado eufemístico, ¿eh? Se ha hablado de una visión positiva de la locura, ¿no?, en plan como desarrollo y desatar las pasiones como algo positivo. ¿Ustedes está ahí más a favor? Ustedes como de locos se encuentran, ¿no? ¿Estaban más a favor de qué? Eh... Si a mí es la locura más como algo positivo, loco más con el ánimo. ¿Respondería a un loco que os manda una cartita por debajo de la carta? De la puerta que tiene... Claro, es que aquí es la locura. Aquí empezamos al juego de que, que es lo que se aborda en el libro, que la medicina no está libre de valores. Igual que la medicina tiene como objetivo la supervivencia individual corpórea, lo cual supone privilegiar la supervivencia por encima del bienestar o de la buena vida, entonces el médico lo que tiene como objetivo es que tú vivas el mayor número de años, o de meses, o de semanas, o de días, sin mirar en gastos de presupuesto o en tu calidad de vida. Claro, en el fondo, el juramento hipocrático es no matarás, ¿no? No matarás a tu paciente. Pero en ocasiones, la reflexión, evidentemente, de todo el debate sobre la eutanasia es que lo más ético es dejar morir. Y hay que aprender también a liberarse de una existencia reducida a cero. Y lo que la medicina es al cuerpo, la psiquiatría y el psicoanálisis, y la psicología es al alma, al yo. Y si la medicina no está libre de valores, tampoco lo está la psicología o la psiquiatría o el psicoanálisis, que en caso de conflicto entre la sociedad y el yo, entenderá que es el yo el que debe adecuarse a la sociedad. Esa es la mayor parte de las... Aunque, eso es lo interesante, en el contexto de una sociedad capitalista, la adecuación del yo a la sociedad va de la mano de busca tus sueños, no te conformes, ve al gym, disciplínate, conviértete en un samurai soldado, todo este tipo de historias, ¿no? Para conquistar tu aspiración. Entonces, el uso de la ideología individualista como mecanismo de neutralización colectivista. Eso me parece que es interesante, por ahí iría la reflexión que yo haría. Entonces, la locura es un hecho objetivo de que tú no coincides plenamente con el mundo. Claro, entonces, basta decir la palabra Quijote para plantear esa reflexión de la inadecuación del yo respecto al mundo. Y aquí la cuestión de género también tiene un peso tremendo, ¿no? Todas las autoras, probablemente, que he mencionado desde que he llegado a sentarme aquí, han estado locas en algún momento, según las sociedades a las que pertenecieron, ¿no? Entonces, el tema también, ¿no? De estar loca es precisamente no adecuarte a ese rol que te hemos puesto. O sea, ha sido el 8M. ¿Cuánta gente habrá dicho estas están locas en esta última semana, no? Eso ya ahí. Entonces, en ese sentido, sí que en fin, no la locura, claro. O sea, pero evidentemente como, no como una locura, no como algo que hace daño a los demás, sino como algo que te libera, precisamente, de lo que sí que te está haciendo daño, que son las imposiciones. Bueno, es complicado, pero... Sí, se ha vuelto una visión casi medieval del loco genial y del loco sagrado. Alguien al que se le expulsa de la sociedad, el famoso homo-sacker de Agamben, se le expulsa de la sociedad, no tiene derechos, pero no obstante se le reconoce como la fuente de toda inspiración, ¿no? Entonces, la idea de Dostoyevsky de que Jesucristo, si viniera precisamente a Sevilla, no sé si ahora mismo, pues entrando por esa puerta, ¿no? Pues le meteríamos en un psiquiátrico un manicomio, ¿no? O le administraríamos el diacepam, o esto, a ver qué... El sumo inquisidor contemporáneo sigue jugando con esa doble idea del profeta loco y al fin y al cabo la literatura se concibe como... Bueno, dando clases recientemente sobre los japoneses, el concepto del yugen, de esa elegancia oscura, pues yo llegué a la conclusión de que si para Ortega la claridad es la cortesía del filósofo, la visión que se tiene del arte o de la literatura en el presente es que la oscuridad o lo turbio es la cortesía del poeta, ¿no? Y un poeta que sea perfectamente claro, apolíneo y santo, pues no nos gusta tanto como un poeta atormentado, un poco inmoral y a poder ser a punto de entrar en el calabozo. Bueno, yo siempre quiero más preguntas, pero ya... Ah, vale, sí. Bueno, más que una pregunta es un poco una reflexión, volviendo a lo que hablabais antes de lo epistolar y demás. Yo creo que lo confesional tiene mucho que ver con lo epistolar, porque al final es como que uno muchas veces escribe lo que no se atreve quizá a confesar o viceversa y además al ponerlo en palabras como que le das una entidad, una permanencia, como que lo retienes un poco, ¿no?, para que no mueras, un poco rescatarlo. Pero a su vez es verdad que hoy en día estamos desarrollando otros diálogos más virtuales, menos permanentes, más que tienen que ver a lo mejor con la mezcla de una canción o de una foto o de... Y es una mezcla, entonces... Y me viene a la cabeza el otro día que estaba en una tienda de segunda mano que es en Jerez, que tienen todo tipo de artilugios en la Mar de Curiosos, no solamente ropa. Y había una cajita con postales antiguas y así pasando encontré una simulita que estaba fechada en los años 50, que escribía una señora de puño de letra a su amado, de querido amado, hoy he pasado cerca de unos pensamientos que me han recordado a ti y quería decírtelo y quería decirlo, bueno, era muy bonita. Y yo me quedé por un rato así con esa postada de manos diciendo, o sea, este es un pequeño tesoro aquí olvidado, esta señora no sé si seguirá viva o si alguien... O sea, no sabemos quién es y de pronto pues reflexiones en el sentido de identidad o de permanencia de esa confesión anónima de esa señora. Y luego todas esas conversaciones, como ha dicho Ernesto antes, estamos metidos en novelas epistolares por WhatsApp, ¿no? Y es verdad, muchas veces quiero buscar algo, una conversación con mi mejor amiga o mi pareja y digo, madre mía, ¿cuánto hablamos? O sea, es como... pero está ahí, ¿no? Es como, ¿cuántas cosas hemos escrito que desaparecerán, que quedarán flotando en el limbo de los WhatsApp y luego en contraposición a esa postalita de los pensamientos de esta señora? Sí, esto está chulo y me lleva a una pregunta que, si no hay más preguntas, lanzo así, va a ser un poco bajonero, pero la lanzo así como para, si queréis, para ir cerrando que es la hora de comer. Le he preguntado precisamente a Ernesto, cuando salíamos de su casa, que lo que peor ha pensado él sobre sí mismo, la cosa más horrible que se haya dicho a sí mismo, la crítica más grande que se haya hecho a sí mismo en su vida, que si se la ha hecho pensándola o escribiéndola. Es decir, esos pensamientos que dices que es a veces solo a través de las cartas o solo a través del saber que otro va a escucharte, es decir, a través de la confesión, etc. Es decir, cuando pensamos lo peor o lo mejor de nosotros mismos es cuando pensamos y simplemente dejamos que esto suceda o hay algo en la escritura que nos hace ser más incisivos, más cabrones, más certeros, o incluso más humildes, quién sabe, ¿no? Entonces es algo que yo me pregunto ahora, después de haber trabajado mucho y haber hablado muchas horas sobre confesiones y epístolas y que dejo ahí para que penséis si os apetece. Solo si os apetece, ¿eh? Pues nada, pasamos a la firma de ejemplares, ¿sí? Pues nada, muchas gracias. Gracias. Aplausos.